Comenzamos rápidamente a desarrollar los temas que tenemos previsto para este sábado. De la mano de la Sociedad Rural de Jesús María y en este ciclo de videos de capacitación, hoy aprenderemos a preparar la tierra para nuestra huerta familiar. Vemos el informe. Hoy les voy a explicar cómo preparar la tierra para poder sembrar y hacer una huerta. Con la ayuda de una pala tenemos que dar vuelta toda la tierra, primero sacando todos los yuyos que haya en el lugar donde vamos a hacer la huerta. Después con la pala punteamos y damos vuelta la tierra. Después de haber dado vuelta toda la tierra donde vamos a hacer la huerta, con ayuda de la misma pala vamos a romper los cascotes que hayan quedado grandes. Y después con la ayuda del rastrillo podemos pasar el rastrillo para que quede plano el terreno y sin ningún cascote ni maleza que moleste. Esta sería la preparación para después poder sembrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!